El Congreso y el país están inmersos en la discusión de la ley de partidos, un proyecto que lleva 15 años dando vueltas entre las cámaras de diputados y senadores. Según la comisión que estudió más recientemente el proyecto, esta es la ocasión en que más puntos de la ley se ha logrado consensuar, pero uno en específico mantiene el juego trancado, la modalidad para realizar las primarias de los partidos. El danilismo aboga por las primarias abiertas y el leonelismo por primarias cerradas, mientras los partidos de oposición se quejan de que el enfrentamiento interno del PLD terminará imponiendo a todo el sistema una modalidad que no quieren. El Senado aprobó a unanimidad el proyecto la semana pasada con la modalidad de primarias abiertas, luego del abandono del hemiciclo de los senadores leonelistas y la oposición. Pero en la Cámara de Diputados no parece que será tan fácil, pues al sumar los diputados de la oposición, más los que responden a leonel, el danilismo no llegaría a las dos terceras partes necesarias para su aprobación. Eso sí, efectivamente, esos legisladores se mantienen firmes en su rechazo y no cambian de opinión. Además, sectores de la sociedad civil también se han pronunciado en contra, como el Conep, Finjus, Ange, Participación Ciudadana, entre otros. Por todo esto, en nuestro debate analizaremos las dos modalidades de primarias, los posibles escenarios y el futuro de la ley de partidos y los próximos comicios del 2020. Ese es el tema en la mesa de Esta Noche María Cela. Esta noche María Cela. Bueno, es un tema muy importante, señores. Hemos luchado muchos años a través de los medios de comunicación, los comunicadores, los periodistas, la sociedad civil en general, para que se apruebe esta ley. Y este es el tranque que existe en este momento. Vamos a conocer a nuestros invitados. Rafael Tobías Crespo, diputado del Partido de la Liberación Dominicana, está a favor de las primarias abiertas. Hamlet Sánchez Melo, diputado del Partido de la Liberación Dominicana, está en contra de las primarias abiertas. Y tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera. Antonio Taveras no es político, pero tiene posición, como ustedes vieron, también todas las instituciones privadas tienen ya su posición. Yo creo que todo el mundo ha externado su posición. Tenemos un asiento vacío, porque estamos esperando al vocero de la bancada del PLD, el diputado Gustavo Sánchez, que también está, por supuesto, a favor de las primarias abiertas. Gustavo está en una reunión, hay que decirlo. Bueno, señores, porque uno trata de ser lo más objetivo posible. Y como aquí está Faride, que es una diputada de la oposición, que tiene una posición contraria a las primarias abiertas, nosotros teníamos que tener un balance. Entonces, invitamos a todos los diputados que están a favor de, o sea, de las danilistas, que están a favor de las primarias abiertas. Radames Camacho fue el primero en el día de hoy, nos canceló por una situación que se le presentó. Luego, Gustavo Sánchez está, estaba confirmado, de repente están reunidos todos, parece que con el presidente, es así, no sabemos. Estaba por ahí por los casicazgos. Por la zona de los casicazgos. Por los casicazgos. Y ahí está, llamamos a Miriam Cabral, a Radames González, a Ito Bisonó, a Elías Cerulla, el Pidio Baez, Ramón Tejado Holguín, que era el primero que habíamos llamado. En fin, nadie puede. Están todos fijando su posición, porque mañana es un día importante. Están todos reunidos, esperamos que Gustavo sea persona, porque él ha dicho que ya viene en camino. Pero que se sepa que a nosotros nos ha dado mucho trabajo, ¿eh? Que vengan a hablar de la primaria abierta. Aunque a Tobias hay que reconocer que lo llamamos hoy, hoy mismo dijo que sí. Pero nos ha dado trabajo, ¿por qué? La misma que ha dado para aprobar la ley. Pero bueno, ¿para qué vengan a defender la posición? Buena respuesta. Para que vengan a defender la posición de las primarias abiertas o cerradas. Y sobre todo que el debate, que aquí lo más importante es el debate. Es un debate, un debate con ideas y con respeto. ¿Qué sí y por qué no? Exacto. Sin violencia, sin golpes, sin insultos, con respeto. Vamos a empezar. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí las primarias abiertas? ¿Por qué sí todos los partidos necesariamente? Una ley que diga que todos los partidos tienen que realizar las primarias abiertas. Porque eso pudo haberse decidido dentro del PLD. Y bueno, se matan ahí las dos facciones. Y luego decide el PLD cómo quiere tener sus elecciones internas. Pero ¿por qué primero primarias abiertas y por qué todos los partidos? Vamos a empezar por ahí. Bien, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que ha habido las diferencias entre el expresidente de la República y el presidente del PLD, Leónel Fernández, o divergencias, como dicen, y que él aclaró muy bien que eso no quiere decir que haya división, se ha dirigido estos conflictos. Eso fue el expresidente Fernández. Pero desde el punto de vista de la Constitución de la República, lo primero es que los partidos políticos han sido constitucionalizados en la Constitución del 2010, que antes no estaban. Lo segundo es que también esa Constitución de la República establece, en el caso particular del artículo 2, establece que el poder, el soberano es el pueblo, del cual emanan todos sus poderes, y que lo ejerce de manera directa a través de su representante. Entonces, nosotros los legisladores y todos los que nos sometemos al escrutinio de los votos, pues somos elegidos y somos representantes de todo el pueblo. Por una vez nos eligen, no somos representantes de un partido, sino de todo el pueblo. Y en ese sentido... Y le sirven al pueblo, no al partido. Bueno, los diputados tienen una línea partidaria, pero representan a todo el mundo. Aquí hicimos una mesa muy interesante sobre los diputados. Entonces, desde el punto de vista de la Constitución, lo más democrático, lo más participativo, viendo el tema de la representatividad, de la universalidad del padrón, ¿verdad? Porque tú vas a ser presentado hacia afuera ante un electorado. Ha pasado en muchos casos que dirigentes de un partido o miembros afiliados son electos e incluso han ganado a veces más votados, y cuando lo presentas afuera no ganan. Lo que implica que al final a quién tú le vas a presentar el menú, es al pueblo quien en definitiva va a votar. Pero de verdad, ¿ustedes creen que el pueblo que con trabajo va a votar el 16 de mayo, va a ir a votar por un partido donde no tiene ningún tipo de interés, no participación, ni siquiera conoce la historia, a lo mejor ni siquiera conoce los mismos candidatos? Precisamente uno de los problemas que tenemos los partidos políticos, la democracia y la creada de democracia, es cuando tú tiras las encuestas, hay una gran cantidad de personas que dicen ninguno, no sé, no sabe. ¿Por qué? Porque no se sienten identificados con los partidos políticos, porque las maniobras y muchas de las manejos que se ha dado en el sistema de partido político ha hecho que la incredulidad se haga parte de muchos ciudadanos. Entonces, la mejor forma de que un representante sea genuino, de que sea universal, es que tú lo sometas al escrutinio de quien en definitiva, porque tú vas a impactar con tus decisiones, tú vas a impactar a todos. Es decir, tú no vas a impactar... Pero para eso hay que hacer campaña y hay que gastar dinero, mucho dinero también. Sí, tanto para la interna como para la externa. Entonces, en el artículo... Pero para la interna, si se hace abierta, pregunto, porque usted está diciendo, y con toda la razón lo entiendo, que es para que la gente conozca quiénes son los candidatos y para que sea más universal la elección de ese candidato. Pero no solamente que lo conozca, sino que pueda participar de los procesos. Es decir, la Constitución, la Constitución en el artículo 216 establece que los partidos, y ahí está establecido de si es constitucional o no, definir que sean abiertos o cerradas, deben garantizar la participación democrática, la transparencia... ...de los miembros del partido. Perdona, creo que es importante para el que todavía no entiende muy bien en qué consiste esto. ¿Qué es lo que va a suceder? O sea, ¿cómo se ejecutaría esto? Lo que está... Llega el día en que se van a realizar la primera abierta. ¿Cómo se haría eso? Lo que se aprobó en el Senado fue que se hagan elecciones de manera simultánea, el mismo día, todos los partidos políticos, con el padrón universal de la Junta, y que los ciudadanos elijan de manera preferencial, porque los candidatos, generalmente tú marcas la cara de los candidatos, menos los senadores, que los senadores que son arrastrados. Es como unas elecciones. Sí, pero que, en definitiva, las cúpulas de los partidos políticos han perdido la capacidad de dirigir, administrar y gestionar procesos transparentes. En mi propio partido de la Liberación Dominicana, nosotros hemos visto que el último proceso, incluso interno, que fue una elección, por ejemplo, a cinco alcaldes y una cantidad de regidores, pues hubo tres muertos. Nunca en el PLD había visto esto. Entonces, yo creo que una forma de nosotros... ¿Y quién va a garantizar que sean transparentes? Aún siendo abiertos. Bueno, la Junta Central Electoral va a ser el administrador del proceso de las elecciones. Es decir, eso está de acuerdo todos los partidos políticos. Es decir, todos los partidos están contestes de que el administrador de los procesos de las internas de los partidos sea la Junta Central Electoral. Ahí no ha habido ningún cuestionamiento en los setenta y pico de artículos, que creo que ahora lo llevaron a ochenta y pico, no ha habido cuestionamiento sobre esa administración. Donde ha habido las diferencias es si el padrón es el de la Junta o es el de los partidos políticos. Y para terminar, ¿va a haber campaña entonces pre-esa elección dentro de las primarias de cada partido para escoger a los candidatos que luego irán a las elecciones generales? ¿Tiene que haber una campaña para que el pueblo conozca? Porque si el pueblo no pertenece al partido, no conoce la historia de ese partido, no conoce a los candidatos que están ahí, ¿cómo se va a enterar para poder votar? Es que si tú no haces campaña, el ciudadano no te va a conocer. Pero obligatoriamente, sea interna o hacia afuera, hay que hacer campaña. Hacia afuera sabemos que sí. Y hacia adentro también. Es decir, cuando tú ves los procesos de los partidos políticos, sale hacia la opinión pública, porque el despliegue propagandístico de propaganda, de comunicación, de las redes, te impacta en toda la sociedad. Es decir, que en definitiva, los partidos, aunque jurídicamente son entes privados, administran fondos públicos y son de orden pública. Sobre la forma, una última pregunta, porque aquí hay como 13 partidos políticos y nos ponemos a contar todo lo que está diciendo. 26, 26. ¿Le van a entregar 26 boletas a las personas que vayan a votar? Es que en el proceso de nosotros, el último que se dio, que fue en el 2016, mi cara apareció bien pequeñita. ¡Gracias! ¡Gracias!